Para mí es un honor y un sueño cumplido ser pediatra formada en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Que los triunfos sí se pueden lograr. Al iniciar mi carrera, una de mis expectativas era lograr una pasantía en un lugar que me permitiera crecer profesionalmente y hacerla en la Fundación una de las mejores de Colombia, pues fue un triunfo total. Un gran paso para el camino a la excelencia. Volverme una profesional competente para mi país. Este logro para mí significa gratitud con la Fundación Santa Fe por abrirme las puertas para cumplir este sueño, crecer como profesional y crecer como persona. Mi consejo es que en este nuevo camino lleno de retos siempre actúe con amor y con todo el humanismo que siempre lo ha caracterizado. La frase que yo les dejo a los graduandos del día de hoy es, la empatía lo es todo. Siempre si son empáticos van a lograr todo lo que quieran hacer. Bueno, yo tengo la convicción de que saber medicina y saber ejercer es totalmente distinto. Saber medicina es cumplir con el pensum de cada universidad. Y saber ejercer es ser decente, amable, oír al paciente, ser comprensivo con el paciente y ser muy ético. Es fundamental. Ahí se resume todo. Significa transmitir el amor por el prójimo para enseñarles lo correcto no solamente en la parte médica, sino en la parte humana. Transmitir un legado heredado. Formar los mejores profesionales de la salud es una manera contundente en la cual la Fundación Santa Fe de Bogotá aporta para prestar mejores servicios de salud a pacientes, familias y comunidades.